Durante la entrega de 295 mil millones de pesos para infraestructura educativa en Barranquilla, el presidente pidió que voten el sí a la paz. Yo vine aquí a Barranquilla y estoy de visita con mi novia, con Barranquilla. También debo pedir a mi novia que salga el 2 de octubre, que salga y en forma independiente, en forma apasionada, deposite ese voto y tenga la seguridad de que así, como en la vida personal, uno expresa los amores de diferentes formas. En la vida política el amor se expresa de la novia hacia acá con votos y de aquí hacia allá con presupuesto e inversiones. El presidente también entregó en esta ciudad las primeras 360 viviendas del programa Mi Casa Ya.